Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se terminaba Tenemos que sufrir Por tu maldito orgullo Aunque yo soy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Entre caminos negros Siempre te llevaré Tenemos que sufrir Entre caminos negros Siempre te llevaré Entre caminos negros Entre caminos negros